La alcaldesa de Motril, Flor Almón y el responsable de Urbanismo, Antonio Escame, han visitado los trabajos que se realizan en dos puntos estratégicos de la ciudad, como son la calle Ancha y el polígono industrial El Vadillo. En ambos casos, los dirigentes se han mostrado satisfechos con la evolución de las obras que se ejecutan según lo previsto. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. Iniciamos en este instante la información de Motril y de la costa tropical. El Ayuntamiento muestra su negativa ante la instalación por parte del Gobierno del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros junto a la central TCLH. El director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada anuncia la construcción de un nuevo edificio en el hospital de Motril para 2020. El presidente de la Diputación pide ser ambicioso con las inversiones en la presa de Rule. Decretan prisión provisional para el acusado de apuñalar a un vecino en Salobreña. Las obras de la calle Ancha marchan según lo previsto y el Ayuntamiento habilitará el solar de la antigua estación de autobuses para facilitar el aparcamiento de vehículos de los vecinos conforme avance la obra hacia la calle de las Cruces y el camino de San Antonio. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, acompañada por el concejal de urbanismo Antonio Scámez y por el presidente de la Mancomunidad Sergio García Labarce han visitado las obras que se están desarrollando en la calle Ancha para conocer de primera mano la evolución de esta intervención. Estamos hablando de una obra, de una envergadura que todo el mundo en Motril yo creo que en la costa es consciente de la dificultad que tiene por la envergadura. Estamos hablando de dotar a una arteria muy importante de Motril de todas las redes de tanto de abastecimiento como de saneamiento y la incorporación de unas redes pluviales de las que no tenía y por lo tanto bueno estamos en un nivel de ejecución aproximadamente el 50% en lo que respecta a lo que afecta a Mancomunidad y bueno creo que los plazos van bastante sobre lo previsto pero como siempre he dicho y ustedes me han escuchado muchas veces al presidente de la Mancomunidad lo que más le preocupa es que la obra se haga bien por lo tanto yo creo que esa es la preocupación que tenemos que tener los responsables políticos y estoy convencido de que la obra se está haciendo bien. Por su parte el concejal de urbanismo Antonio Escameza ha desmentido algunas afirmaciones sobre esta obra que se están difundiendo a través de redes sociales. Estamos aquí en una visita yo creo que está Mancomunidad los empresarios que hacen la obra los técnicos tanto del ayuntamiento de Motril como de los que hacen la obra se encuentran aquí porque un incendiario va por ahí diciendo que por ahí no pasan dos coches y se queda tan tranquilo el hombre porque dentro de los 200 arquitectos que me han salido en la calle Ansia pues este uno de ellos que pues que mira y dice hemos tenido que poner un camión y un coche para que se viera que si es de doble dirección ya estamos en otro absurdo porque no teníamos que hacer eso pero bueno para que la gente se quede tranquila y las redes sociales no sean alarmistas que vamos a quitar las aceras porque resulta que la calle se ha quedado estrecha o sea que ahora tendríamos que y lo que hemos hecho es empezar a poner farolas ya con lo cual ese problema está resuelto. En este sentido Escameza ha aclarado que se adaptará el acceso de la iglesia a San José. Que no podía salir Cristo y es verdad que difícilmente para marzo, no para abril puede que salga el Cristo que no haya ningún problema en que salga el Cristo y de hecho nos pusimos con el padre de esta iglesia con Juan Bautista y me dijo mira lo único que tienes que hacer es que los jardines no lleguen hasta la puerta de la iglesia y que la farola pues no impida que pueda salir de la iglesia. Esos objetivos cumplidos no había ningún problema pues bueno pues que no va a salir esto que es decir un incendiario más de los que sale que las redes sociales son muchas veces la mayoría de las veces muy buenas pero otras veces cuando se habla sin conocimiento son muy malas. Escamez ha dado a conocer las negociaciones mantenidas con la empresa propietaria del Solar de la antigua estación de autobuses para adaptar el espacio como aparcamiento gratuito para los vehículos de los vecinos. Vamos a abrir el aparcamiento que hay donde estaba antes la arcina Grae lo vamos a abrir en cuanto que ahora se comience aquí el siguiente ataque que nos den las máquinas vamos a abrir para que la gente pueda aparcar allí sus coches en el Solar. Sí, es decir que otro paso más que vamos dando para que no sea el más rato que le estamos dando a muchos ciudadanos que llegan a las 8 de la noche, a las 9 de la noche y no saben dónde aparcar y dan vueltas y dan vueltas pues bueno vamos a minorizar ese problema. Asimismo la alcaldesa Floralmón ha asegurado que los vecinos pueden hablar con los técnicos municipales y con los responsables de las obras todos los jueves en el centro de Mayores Andalucía para aclarar sus dudas como se está haciendo desde el inicio de la obra. Encantado de venir a ver cómo van las obras que afortunadamente como decía el teniente de alcalde van al ritmo que esperábamos y desde luego nosotros estamos pendientes estamos en contacto con el jefe de obra y con el jefe de urbanismo constantemente para ver si tenemos que intervenir que en alguna ocasión lo hemos hecho para meterle presión a la subcontrata y que trabaje al ritmo que esperábamos. Pedirle disculpas como siempre hago, como hice ya incluso antes de empezar la obra porque mi abuela ya decía que los albañiles siempre están en gracia de Dios, gracias a Dios que han venido y gracias a Dios que se han ido. Finalmente la alcaldesa ha recordado que esta obra marcará una antes y un después en una de las principales arterias de comunicación del municipio. Pero yo quiero decirle a los motrileños y motrileñas que esto es una obra que era más que necesaria, que era una deuda histórica con la principal arteria de comunicación y comercial después de la avenida Salobreña que es la calle Ancha y que esta obra viene a ponerla en su sitio, viene a darle el espacio, la importancia que esta calle demandaba porque además es megapopulosa, aquí hay no solo casas unifamiliares sino muchísimos pisos, los de la celulosa y en fin, de toda la calle que son pisos con muchísimas familias, con un volumen de gente importantísimo. Que estén tranquilos, quiero darle tranquilidad porque aunque podamos parecer tontos los políticos en algún lado nos apartamos cuando vienen los coches. Aunque los arquitectos y los ingenieros por mucha carrera que tengan también se equivocan, tantos ingenieros y tantos arquitectos no pueden equivocarse en cosas tan obvias y tan evidentes como la anchura de una calle o como tantas cosas como estamos viendo en las redes. La red es algo maravilloso y algo nefasto. Seguimos hablando de obras porque las obras del Vadillo continúan con su desarrollo para crear las redes de saneamiento, abastecimiento y recogida de pluviales, una intervención que realiza la Mancomunidad de Municipios con cargo al canon de mejora, mientras que el Ayuntamiento invertirá una partida del EDUCI en la urbanización del kilómetro 1. Bueno, pues va a un ritmo bastante bueno. Yo creo que para mediados de abril podemos estar terminando todo lo que es la fase de instalación de redes porque hay que recordar que en este polígono, que es una de las entradas principales al municipio de Motril, no teníamos ni abastecimiento, ni saneamiento, ni pluviales y por lo tanto vamos a dotar a este vial de esa infraestructura tan necesaria para todos los usuarios del polígono del Vadillo y también el Ayuntamiento luego va a hacer la parte de arriba, con lo cual yo creo que el resultado final va a ser dotar a Motril de una de las entradas principales con una imagen bastante acorde con los tiempos que corre. Esta inversión en lo que afecta a Mancomunidad de infraestructura ronda 1.300.000 euros y bueno, en total, en todo el municipio, en este cuatrienio, en este mandato, ha ascendido por parte del canon de mejora a una cantidad cercana a los 6 millones de euros. Por su parte, Antonio Escámez ha incidido en que esta obra era necesaria porque las empresas ubicadas en el polígono no disponían de los servicios básicos. Yo decía que quien se había ido a Alemania y venía a los 40 años que no llegaba a Motril por el mismo sitio y de la misma forma que se fue. Es decir, que no había nada nuevo, no había cambiado y decidimos, pues bueno, una de las entradas de Motril, una de las entradas por la autovía como esta, la que nos lleva hasta el mismo centro de Motril, pues que era necesario cambiarla y que era necesario que la gente pudiera ir por una acera, que no tuviera ir entre dando sartos entre la carretera y los negocios, que hay infinidad de negocios en esta calle de Motril. Necesitábamos esa acera, necesitábamos que la gente pudiera aparcar sus coches, ya se busca, necesitábamos el carril bici, ya se va a tener. Es decir, hay un cambio sustancial en esta salida y hemos empezado con este polígono y posiblemente, no es mucho tiempo, nos pasemos a la parte de atrás y tengamos, pues ya, las dos partes, las dos patas de esa mesa las tengamos fijas. Escámez ha comentado que la carretera del kilómetro 1 quedará como vía de salida, mientras que la paralela quedará como entrada para agilizar el tráfico. Las obras son necesarias, pero hay un acuerdo entre Mancomunidad y el Ayuntamiento de Motril con los EDUCI y de ese acuerdo se saca que tengamos ahora una zona de entrada a Motril porque esta será de salida en Motril y la entrada sí será por donde están los autocares, la estación de autobuses. Es decir, vamos a hacer una cosa bonita, una cosa cómoda, donde todos los comerciantes de esta zona, pues se sientan protegidos y todo el que pasea, visita o viene, pues también se encuentra protegido. El dinero, pues bueno, es fundamental que salga de algún sitio y en este caso hemos sabido cazar las subvenciones que le llegan al Ayuntamiento de Motril, con lo cual al Ayuntamiento solo le cuesta el 20% del valor de esta obra que se va a ir muy, muy, muy por encima del millón y medio de euros. Finalmente, la alcaldesa de Motril ha pedido disculpas y comprensión a todos los usuarios de la vía y a las empresas asentadas en la zona. Una obra muy solicitada, también muy necesaria, históricamente se puede decir, porque desde hace 40 años aquí no se había hecho ningún cambio ni ninguna mejora y bueno, los dueños de las naves y los que los tienen en alquiler y eso, bueno, están sufriendo obviamente algunos contratiempos con la obra, pero bueno, se van realizando conforme a los objetivos que se habían planteado, que eso es importante también, y sobre todo que son conscientes la inmensa mayoría de los empresarios de aquí de la zona de que era absolutamente necesario y que había que hacer, así que les agradezco esa consideración y esa comprensión que tienen con las molestias que estamos ocasionando y bueno, pues valorar muy positivamente esta obra porque es que son casi dos millones de euros también los que se invierten aquí en mejora de visibilidad, de acerado, que no existía, no es que se haya mejorado, es que se va a hacer, que no existía, y un problema que había también de conducciones inexistentes, en la mayoría de los casos y de abastecimiento en todo el polígono, así que estamos situando este polígono tan fuerte, tan importante y motor económico de nuestra ciudad, lo estamos llevando al siglo XXI como se merece una ciudad como Motril. Por cierto, tenemos que reseñar que la alcaldesa de Motril, Flor Almón, y el responsable de las áreas de urbanismo, obras públicas, Antonio Escame, ha mostrado su negativa ante las noticias de que el Gobierno estudia instalar el centro de acogida temporal de extranjeros CATE de la ciudad junto a la central de CLH. Nosotros lo que hemos hablado, Antonio y yo, desde el principio, ha sido siempre la línea de que el CATE permanezca dentro del puerto, tiene que haberlo porque tiene que haber un centro de recepción de esos inmigrantes que vienen, pero desde el principio les dejamos muy claro que dentro del recinto de la autoridad portuaria, y repito, extraoficialmente hemos tenido conocimiento de que se va a hacer en terreno municipal. Entonces, hemos querido hacer esta declaración para tranquilidad de los vecinos y vecinas de Motril y que sepan que con la misma fuerza que luchamos para que no se hiciera en la zona de Los Álamos, vamos a luchar para que no se haga en el barrio del Varadero, por supuestísimo. Y simplemente eso, queríamos lanzar un mensaje tranquilizador para que sepan los vecinos y vecinas de Motril que seguimos en la misma línea, que siguen contando con su equipo de gobierno, que nuestra posición es única, no hay cambio alguno y sin fisuras. Nosotros escuchamos, recogimos muy claramente la decisión de miles de ciudadanos hace ya más de un año, de que no se quería un CIE, ni un CATE, ni ningún tipo de local, de refugio, como lo quieran llamar, fuera de la autoridad portuaria. Esa nuestra postura ha sido, fue y será clara, rotunda y contundente. Almón y Escámez han subrayado que tienen un compromiso con los vecinos y vecinas de Motril y que no se va a hacer nada que la ciudadanía no quiera, por lo que apoyarán lo que les digan por encima de cualquier administración. Bueno, creo que ha sido clara la posición de nuestra alcaldesa. Creo que Flora ha sido bastante clara. Ya lo fuimos en su momento cuando dijimos no, ni al CIE, ni al CATE, ni a nada. Que se lo lleven a Málaga, que también tiene derecho a llevarse cosas buenas a Málaga. Pero si de verdad tenemos que recibir a la gente, porque de verdad tenemos que recibir a la gente, debe ser en el sitio donde los ciudadanos desean que pueda ser. Y creo que dentro del puerto puede ser, lo que no puede ser es fuera del puerto. Dentro de las instalaciones del puerto, no podemos ni ponerle ningún pero, pero fuera de las instalaciones del puerto nos van a tener enfrentados, pero desde ya. Es decir, aquella gente que en Madrid, que se le haya ocurrido, que este es un buen sitio, que no ha llegado extraoficialmente, ojo, que no es que tengamos una comunicación oficial, como así debería de tener urbanismo del Ayuntamiento de Motril, de que se va a hacer esta obra y se va a hacer aquí, que de ninguna forma, de ninguna manera, que nos devuelvan la comisaría mejor, que ya va siendo hora, en vez de que nos quieran poner otro regalo más para esta ciudad. Y nos van a tener enfrentados, lógicamente, a nosotros y a todos los ciudadanos, no ya de Motril, sino del puerto, porque a los que menos les interesa son a ellos. Y sin duda ahora le vamos a dar una buena noticia para toda la comarca de la Costa Tropical, porque el director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Francisco Pérez, ha anunciado la construcción de un nuevo edificio en el Hospital de Motril, que estará finalizado para finales del 2020. Las declaraciones del director gerente se han producido dentro de un encuentro con los medios de comunicación organizado por la asociación Mucho Corazón, que presidió José Antonio Maldonado, y que ha servido de balance de la gestión de los últimos cinco años y anuncio de proyectos futuros que se consolidarán en los servicios del área sanitaria. Yo quería en este momento decir que ahora no solo somos hospital, el hospital es la parte quizás más importante, ahora somos un área de salud. Y el área de salud conforma Costa Tropical y Alpujarra. Y el área de salud significa que también, aparte de la zona hospitalaria, nosotros somos atención primaria, que es muy importante, porque la atención primaria es la puerta de entrada al 90% de las actuaciones que hacemos en cuanto a salud a los ciudadanos. Nosotros atendemos, muchas veces se nos olvida, una comarca de 140.000 habitantes, aproximadamente, con unas situaciones especiales en épocas, estivales, verano, semana santa y demás, donde la población aumenta muchísimo, no sabemos cuantificar el número, aumenta y tenemos que nuestros dispositivos en salud, tenemos que tenerlos preparados para dar respuestas a aumentos poblacionales también. Pérez se ha referido igualmente al plan director que estableció junto con su equipo a la llegada de esta área sanitaria. Políticas encaminadas de salud pública y mejora de hábitos saludables, nosotros también tenemos la competencia de la salud pública en nuestra área y nuestros profesionales de salud pública se han dirigido a otras corporaciones, como ayuntamiento, para establecer temas de rutas saludables, del millón de pasos. Hemos establecido también con todos los colegios y demás políticas con los niños, dándole educación sanitaria, hábitos alimenticios, que sabemos que tenemos la población de obesidad de lo más importante de Europa. Hemos dado también formación en RCP, no solo a esto, sino a corporaciones, bomberos, demás situaciones, incluso entidades públicas y privadas que nos lo han pedido. Importantísimo la RCP porque salva muchas vidas. Niños que pueden hacerlo, incluso, y adultos que hemos hecho, o sea que hemos establecido nuestras políticas sanitarias en este tema. Después hemos tomado también una serie de iniciativas con temas de responsabilidad social, sostenibilidad y medio ambiente. En el apartado de proyectos se ejecuta relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente donde el centro motrileño es referente en Andalucía. Un proyecto que se llama Área Verde y ahora lo comentaremos, que lo hemos presentado a la Agencia de Energía y que lo tenemos aprobado. No es un proyecto de sostenibilidad y de Área Verde, pero comentaremos algunos más, que aproximadamente un millón y medio de euros, que lo tendremos para este ejercicio, seguramente, si se aprueba. Yo creo que en el primer consejo de Gobierno, independientemente del Gobierno, porque es un dinero que nos viene del Fondo Europeo, con lo cual yo creo que no hay ninguna dificultad y se aprobará. Y es un proyecto que va en todos los centros de salud y en el propio hospital, de cambio de iluminación, de instalaciones de placas fotovoltaicas, de sistemas de control y de marquesinas fotovoltaicas, que nos permitan todos aquellos dispositivos, en este caso transporte, por ejemplo, nosotros tenemos 13 coches que tal, ahora lo hemos cambiado, las flotas de coches, para dar mucha más seguridad a los profesionales que viajen en ellos, mucha más seguridad también, algunas veces que pacientes lo utilizamos con tal, y mucha más agilidad en la gestión del transporte. Otro de los aspectos han destacado ha sido la humanización en el trato hospitalario a los pacientes. Hemos hecho iniciativas de humanización, muchas, donde hemos tenido ahora mismo el reconocimiento de excelencia por parte de nuestros servicios centrales en muchas medidas de humanización que hemos puesto en valor, humanización de tratar al paciente bien y no maltratarlo mientras que está hospitalizado, es decir, mantener sus horas de sueño, sus horas de descanso, sus horas de relación con la familia, hemos abierto las puertas para no tener unos horarios fíos en el tema de humanización. Hemos puesto al paciente una serie de medidas encaminadas a que el paciente durante su proceso se siente cómodo con nosotros en el hospital y hemos implantado ese tema también. Hemos hecho temas de calidad de atención, ¿no? Hemos aumentado el tema de la calidad de atención a los pacientes y calidad también del tema de los profesionales, ya lo veremos. Tenemos iniciativas de mejora en la accesibilidad, estamos cambiando no solo el hospital, sino estamos cambiando todos nuestros centros de salud. Motril es el primer hospital de Andalucía en acciones contra el tabaquismo, algo por lo que ha obtenido un reconocimiento internacional. Hemos recibido la medalla de oro que nos la entregaron en Italia hace unos meses, a nivel de esto, somos el único hospital que se ha hecho, en temas de formación de profesionales. No hay momento ahora histórico donde no hay profesionales que podamos contratar, hay un déficit tremendo de profesionales. Estamos empezando a contratar profesionales que no son de Andalucía, ni siquiera de España, sino que son de otros países, porque no tenemos profesionales aquí. Estamos empezando a contratar profesionales de fuera y ahora también comentaremos algunos. Y, por supuesto, durante estos últimos tiempos también hemos sufrido un tema muy importante que ya conocen en Granada, con el tema de los grandes hospitales de Granada, tanto clínico como Virgen de las Nieves, primero fusión, luego de fusión, que son nuestros hospitales de referencia. Es verdad que nosotros, y ahora comentaréis muchas acciones que hemos puesto, también en valor de cartera de servicios que hemos incrementado, evitando que muchos de nuestros pacientes que antes iban a Granada ahora ya lo puedan hacer su actividad aquí. El gerente también se refirió a la creación del hospital de área para que los profesionales médicos estén más cerca de los pacientes. Estamos creando el hospital de área. Esto significa que los profesionales del hospital, internistas, cardiólogos, digestólogos, neumólogos y algunos más, ya están empezando ahí a nuestro centro de salud y compartir pacientes en el centro de salud sin la necesidad de desplazamiento de los pacientes al hospital. Entonces, hay muchos pacientes que los podemos tratar allí directamente y los vamos a ver, ¿no? Pero hay un gran proyecto, uno de los que voy a comentar, que se centra en la atención primaria. Este proyecto va fundamental, primero, en poner el número de profesionales necesario. Se ha hecho en Andalucía en torno a 1.500 pacientes por equipo de salud que es médico-enfermero. Nosotros pensamos que inclusive tiene que ser menos para aplicar todo lo que vamos a comentar en este momento. Este proyecto no se está haciendo en Andalucía en ningún sitio, somos nosotros los que lo estamos liderando y seguramente si sale bien y va a salir bien seguro, se liderará en el resto de Andalucía. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha señalado que es necesario ser más ambicioso en la partida que contempla el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019, con 600.000 euros para las conducciones de la presa de Rubles. Entrena ha señalado que la institución provincial estudia en detalle las partidas presupuestarias del Gobierno para la provincia y que, en principio, este montante para la presa de Rubles sería para redacción de proyectos. El Gobierno ha indicado que, en su proyecto de cuentas para 2019, Aquamed recoge una inversión de 600.000 euros para las conducciones derivadas del sistema Beznar-Rules, que tendrá su continuidad en los próximos años. En cualquier caso, ha indicado Entrena, hay que intentar que haya una dotación presupuestaria mayor en este capítulo. Y, en cuanto a las intervenciones para la protección del litoral, ha resaltado que la Diputación aboga porque puedan suponer la construcción de espigones pendientes. En la página judicial tenemos que reseñarles que el juzgado de instrucción número 1 de Motril ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por apuñalar el pasado martes a un vecino de su bloque en Salobreña tras una discusión. El detenido está investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio, según ha informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía después de que el juzgado haya ordenado este jueves su ingreso en prisión. Lo hecho ocurrió un poco antes de las 9 y media de la mañana del martes en la calle Muñoz Seca de Salobreña, desde donde varios testigos alertaron a los vecinos de urgencia de esta agresión con arma blanca que provocó heridas graves a la víctima en una pierna y en el abdomen. Los hechos se habían originado por una disputa entre vecinos. Movilizados efectivos del 061 a la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Nacional, el herido fue evacuado a un centro hospitalario. La Guardia Civil detuvo minutos después al agresor. En los temas relacionados con economía tenemos que apuntar que el número de trabajadores dado de alta en la seguridad social en actividades vinculadas con el sector turístico aumentó un 4% en 2018, hasta superar los 2,38 millones de personas, según los datos definitivos publicados este viernes por Turespaña, organismo adcrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En términos absolutos se crearon más de 92.000 nuevos empleos vinculados a actividades turísticas, la cifra más alta de la serie histórica en términos de afiliación. El empleo turístico mantiene así su senda de crecimiento iniciada a comienzos del año 2014 y alcanza ya casi el 13% del total de la economía nacional. De este total, 1,9 millones correspondieron a asalariados, un 5% más, mientras que 482.000 afiliados correspondieron a autónomos. Por ramas de actividad, los ocupados en las agencias de viajes y operadores turísticos crecieron un 6,5% en 2018, hasta las 62.900 personas. Las nuevas generaciones del Partido Popular de Motril comienzan una campaña de afiliación con el lema Recuperemos la ilusión. Su presidente Alejandro Vilar ha sido el encargado de dar a conocer los objetivos de esta iniciativa. Iniciamos una campaña, una campaña de afiliación que se va a titular Recuperemos la ilusión. Ese es el lema con el que hemos empezado esta campaña de afiliación este año nuevo. Hemos sido parte de la generación que ha conseguido un cambio de gobierno en Andalucía y queremos que esa misma ilusión siga aquí en Motril y nos encaramos a unas elecciones municipales muy cerca y creemos que los jóvenes tenemos un papel muy importante y ese es el que vamos a pelear y vamos a intentar conseguir desde nuevas generaciones, desde el Partido Popular. Es hora de recuperar la ilusión en Motril porque Motril se ha apagado. Motril se ha apagado con el gobierno de Flor Almón y su falta de política y su falta de hacer. Del mismo modo, Villar ha animado a los jóvenes del municipio a que conozcan la formación política y lo que pueda aportarles. Hablamos de seguir construyendo un proyecto joven que ilusione, con una mayor apuesta por el talento joven, por la formación, por el empleo y por otras muchas más temáticas. No es justo que los jóvenes no tengamos oportunidades en nuestra ciudad y teniendo que ir fuera a buscar un hueco, una oportunidad, ocio o algo tan simple como una oferta de trabajo. Desde esta organización abrimos las puertas a todos los jóvenes que se quieran sumar, que estén cansados de esa situación de abandono y queremos llegar a ser la organización que lidere el sector juvenil y luchar por los jóvenes para buscar un hueco en Motril y en este futuro. Por ello, nos ponemos a disposición de ellos y pueden contactar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, Instagram o a través del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento o en esta sede. El vicepresidente de la Asociación en Defensa de la Salud Pública de Motril y la Comarca ha sido el invitado al programa Los Desayunos de Telemotril para hablar sobre la manifestación que tendrá lugar a mediodía de este sábado desde la Plaza de la Aurora. Manuel Serrano ha comentado cómo surgió la iniciativa de colgar sábanas blancas en los balcones. Mi mujer es de La Mancha y un día que pasamos por allí vi un pueblo de Ciudad Real que estaba todo lleno de sábanas blancas y pregunté, digo, ¿esto por qué? Dice, porque queremos un hospital. Y todo el pueblo estaba con la sábana blanca. Claro, había el alcalde que había tomado la iniciativa y cuando yo vine aquí a Motril digo, en esto, toda la problemática que hay con el tema de la sanidad digo, bueno, y esto puede ser una buena idea porque lo vamos a hacer. Y entonces se me ocurrió por ahí empezar, por la sábana blanca. Y yo recorrí Motril por todos los sitios con mi sábana blanca que me habrá visto mucha gente. Y nada, pues así empezó. Así empezó la cosa. Había gente que se iba animando después hicimos unas pequeñas concentraciones en la esplanada poco a poco iba veniendo la gente pero al final pasa lo que pasa estábamos molestando y estrobando pero bueno, ya está. Y entonces a raíz de ahí los pensionistas, el presidente Paco Noguera vino en busca mía diciendo, mira Manuel esto, nosotros estamos dispuestos a ayudarte y ayudar al pueblo. Y así empezó esto. Entonces, con el apoyo de los pensionistas y jubilados que él es el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas pues así empezó la cosa a rodar, rodar. Serrano ha remarcado que son una organización que no está vinculada a ninguna formación política. Lógicamente, hemos hecho una criba de gente que quería venir ahí porque estos somos totalmente no queremos saber nada de políticos somos totalmente aquí quiero sacar esto que es la sábana y la única bandera que yo le pido a la gente no sé si se verá la única bandera que tiene que haber aquí en Motril y la comarca es esta. Este es el único símbolo. ¿Por qué? Porque el blanco es la esperanza la vida y el negro es la muerte y no podemos permitir que el hospital de Motril se muera. No podemos porque ha costado mucho trabajo. La gente iba a Granada y pasaba mucho y la gente tiene que tener memoria. ¿Por qué? Porque los que han peleado por este hospital son gente ya anciana una avanzada y el futuro está en los jóvenes y quiero hacerle aquí un llamamiento a la gente joven porque llegará un día que también se pondrán mal o algún día. Ahora mismo el doctor que es joven ya se sabe que bueno, pues a mí no, eso le pasa a otro. No, esto es de todo y la sanidad no entiende ni de colores ni de razas ni de partidos porque cuando va un ciudadano a un hospital o a un ambulatorio pues el médico no le pide ni el carnet de identidad siquiera, le pide solamente la cartilla sanitaria y si no la tiene también la obtiene. Después ya se podrá solucionar el problema de otra manera. Pero no le pide ideología ni le pide nada. El vicepresidente de la asociación ha lamentado el desmantelamiento del hospital y que se deriven a los pacientes al PTS cuando antes atendían los especialistas en Motril. Pero no es lo mismo que te vean aquí que puede estar hospitalizado o te puede hacer algo ambulatorio que tiene aquí tu familia te visita te pueden es que son inconvenientes todos todo lo que sea salir de aquí de Motril si no hay más remedio como he dicho anteriormente aquí no queremos tener un Gregorio Marañón ni un hospital como La Paz tenemos un hospital comarcal pero tiene que estar bien dotado de servicios al servicio de los enfermos que son todos aquí todos podemos ser enfermos yo no me tomo medicación porque tengo una profesión un herbolario y de otra manera me cuido ahí está mi aspecto que tengo 65 años de cumplir bueno pues no yo paso de eso pero lógicamente tenemos que tener un hospital al servicio de los ciudadanos y bien dotado en proporción a la comarca a la población que hay y nada más no se pide nada más a nivel nacional eso es otra cosa ya por último Serrano ha hecho un llamamiento para que todas las personas de Motril y la comarca acudan el sábado a las 12 del mediodía a la plaza de la Aurora y quería romper una lanza por Motril porque me encanta pero la gente siempre lo veo un aspecto muy negativo yo soy muy positivo de que para qué vamos a ir si no van a hacer nada pues si no vamos no vamos a hacer nada que vaya otro es que no sé qué y siempre esto pues no hay que romper esa lanza hay que ser reivindicativo cada uno con su ideología cada uno con su pensamiento con sus inquietudes pero hay que ser así y ese ese mito esa cosa que hay aquí en Motril hay que romperla porque yo me quedo sorprendido cuando ahí dice la gente hay que demostrar que de verdad somos de motrileños y los que no somos de aquí que venimos somos motrileños igual somos motrileños y nos sentimos aquí y a mí me encanta esto a mí me encanta esta zona esta comarca pero hay que luchar por eso digo que esto hay que romperlo y el día 19 a las 12 de la mañana mi negocio estará cerrado y espero que todo el que quiera que venga y vamos a llenar las calles de esto vamos a llenar las calles y los balcones porque es la única manera en la que nos pueden escuchar y ahora si les parece les recordamos que este sábado es el último día para poder visitar la exposición retrospectiva de nuestra agricultura 40 años de agricultura que se encuentra organizada por el grupo La Caña y que ha estado abierta al público en la nave del azúcar de la fábrica del Pilar desde el pasado 30 de octubre Esta muestra fotográfica ofrece una visión de los campos de cultivo al aire libre escenario de la vida cotidiana de las familias de agricultores de la comarca de la costa y su evolución en los últimos 40 años junto al material fotográfico la muestra recoge utensilios usados por los campesinos de las zonas como el arado el amocafre el trillo el mancaje el rastrillo así hasta completar una colección de 23 aparejos agrarios la muestra da a conocer cómo ha sido la evolución de los invernadelos y los beneficios que han aportado desde los primeros enarenados de puntalón en los años 80 y su continua evolución hasta la modernización del sector la introducción de nuevas especies de frutas subtropicales y todo el desarrollo agroeconómico registrado en las últimas décadas en las últimas décadas de las últimas décadas de las últimas décadas con nuestros titulares nos despedimos que tengan ustedes un feliz fin de semana el lunes nos vemos de nuevo aquí en Telemotril que lo pasen bien hasta luego el ayuntamiento muestra su negativa ante la instalación por parte del gobierno del centro de acogida temporal de extranjeros junto a la central TCLH el director gerente del área de gestión sanitaria sur de Granada anuncia la construcción de un nuevo edificio en el hospital de Motril para 2020 el presidente de la diputación pide ser ambicioso con las inversiones en la presa de Rule decretan prisión provisional para el acusado de apuñalar a un vecino en Salobreña